¡Mario, por ahí no es! ¡Ay, Dios! No, pero aquí es de abuelo. Sí, pero tú verás cuando tú empieces por aquí. ¡Eso es santo Dios! Ven, tú verás para tú subir ahí. Espérate, espérate. Espérate que te voy a grabar ahí ahora subiendo ahí. Tú verás. Y ahora para tú subir. ¿De qué? No, en cuatro pies. Pues vamos, pues sigue en cuatro pies. Sí, claro. En cuatro pies, sí. ¡Claro que sí! Mira, mira. Mira. Mira, como no. ¡Diablo! ¿Y qué diablos recalones sobre esto? ¿Ves? ¿Me hará un recalón aquí? Sí. ¿Eh? Oye, tú todavía no has empezado. No. No me digas. Por bajar, bueno, papá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Señor, creerán que superar. ¡Vámonos! 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 Pero siéntate un ching ahí a descansar. Ay, bendito. Pero qué diablos ya es. A probar las casas ahí mismo. Porque son altos estos recalones. ¿Y qué lo hizo esto? Un haitiano. Sí. Oh, pero lo hizo muy alto. Sí. Pues seguimos. Démosle. Démosle con suerte. Pues tú cuando chiquito gateaba mucho. ¿Eh? Tú gateaba. Sí, yo me recuerdo. Ay, Dios mío. Perdón, no me quedó dolor de cabeza, Dios mío. Ay. Ya estamos llegando. Sí. Y una piedra de almohada. Ya estamos llegando. Sí. Ya te puede parar. Sí. Sí. Déjame ver. Déjame ver. Ah, pues ya llegamos. Y una piedra de almohada. Agárrate. Agárrate de mí ahí. Agárrate bien. Agárrate bien. Ajá. 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 Ajá.